Bueno, cuando yo creí eso no era para mujeres, realmente no creían en nosotras y hasta la fecha sigue debiendo mucho más clima, obvio que menos que cuando comenzamos. Realmente en donde yo comencé el gimnasio no tenía ni baños para mujeres, eran para puros hombres y eran puros hombres los que entrenaban, no me querían entrenar al inicio porque era mujer y no querían perder el tiempo. Tenía 17 años, estaba casi a punto de cumplir los 18 años, desde muy pequeña jugué fútbol y pues gracias al fútbol y de repente las riñas que se armaban ahí en los partidos fue que tomamos la decisión de meternos a entrenar boxeo, principalmente yo, que era la más miedosa, quería aprender a defenderme. Bueno, a mí me gustó porque como siempre soy muy insegura, muy tímida, cuando empiezo a practicar boxeo, para empezar me doy cuenta que tenía las cualidades para hacerlo y como ese don que muchos decimos a Dios es que para nada es para algo y cuando lo encuentras te das cuenta, porque empezando a entrenar, hacía las cosas con mucha facilidad, chicos que tenían entrenando mucho tiempo, apenas y hacían las cosas que yo en cuestión de una semana y media, dos, lo estaba haciendo. Que no era para mujeres que me pusiera a practicar otra cosa, que no íbamos a aguantar, que era un deporte muy fuerte y que era de mucha disciplina, por quererme quitar las ganas de estar en el gimnasio, de que para hacer otra cosa, eran muy bruscos. Pero no funcionaba. No. Sí, voy por mi sexta defensa de mi título gallo. Muy bien, muy contenta porque fue un título que me costó mucho, digo, los otros que he obtenido también han sido un gran trabajo, un gran sacrificio lo que se ha hecho durante toda mi carrera, pero en este último era como el demostrarme que sí podía y el no nada más demostrarme a mí, demostrarles que pues hay Mariana para rato y que cuando me propongo una cosa, así se ven más difíciles las cosas, lo logro. Así es que Mariana, la Barbie Juárez sumando ya su triunfo número 51. A Ramadano se le dan las mexicanas. La Barbie fueron unos periodistas del periódico, esto aquí en el Distrito Federal que me bautizaron así, fueron una función creo que a Cancún y cuando regresamos de Cancún y había ganado veo en el periódico esto, gana Mariana la Barbie Juárez. Entonces de ahí ya se me quedó lo de Barbie. Yo creo que es lo más padre que me ha sucedido porque realmente cuando llega Natasha se vuelve un motor que me hace ir hacia adelante. Cuando pensé que ella no iba a hacer más cosas, a lo mejor después de ella o cuando estaba embarazada ya creí que ya no iba a regresar al boxeo y pues mi hija se vuelve mi aliento a seguir y al trabajar más fuerte y al querer ser mejor cada día y el de mostrar pues al final de cuentas ella viene detrás de mí viéndome, viendo qué hace su mami y así ha crecido, ha crecido en el gimnasio y el quererle dar una mejor vida pues realmente lo que es su mami es boxeadora, tuve que regresar al boxeo. Y aspirar a grande, soñar en grande y es lo que hemos estado haciendo juntas porque al final del día ella es la que cuando algunas veces me he caído y han sido fuertes las caídas, es la que me termina levantando.